Hola amigo de los animales soy Krat777 Antes que nada si no quieren perderse ninguno de mis videos o recomiendo activa la campaña y tos de notificaciones de Youtube pueden hacerlo desde su PC o desde la comodidad de su Móvil con un simple clic Ahora si sin mas dilación rueda intro ¿Qué pasaría si Cueva no falla el penal? Una nueva etapa seguirá Y tú desafiando a los doces Con intensidad luchemos No te brindas tan si perdemos A suerte serás Reconoce todo tu poder No te pregues ni te culpes Nunca Ya está cerca nuestra meta No te pregues ni te culpen No te pregues ni te culpen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perú! 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 Nick, tienes que decir Perú, Perú, ¿ok? No. Lo amo todos, pero... soy croatiano, sorry. Vamos a hacer algo, escúchame, para que él diga Perú, tú tienes que decirle que yo voy a preguntar quién va a perder, ¿está bien? Ok, dile, dile. Él te va a preguntar quién va a perder. ¿Quién va a ganar el partido? ¿Quién va a ganar el partido? Caramba, el increíble Hulk Capitán América es americano y el increíble Hulk es peruano El increíble Hulk ha venido a ver el partido y se ha comido a todos los héroes Hay un superhéroe que se ha vuelto marica Hay un superhombre que se ha vuelto gay ¿Quién es? Si me das un besito te lo digo Muchas gracias Pero tienes que irte caminando como Hulk ¡Pues así! ¡No! De corazón He visto una orquesta y que tiene tanto presupuesto que en su batería Tiene al profe Ricardo Gareca ¡Gareca! 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 Todos están listos Imagínate nada más mono Que la selección pasa por el túnel Pisa el gramado del High Road Stadium Y la barra le canta así ¡Gareca! 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 ¡ Yo no voy, voy a vencerte, la victoria es en mi mente La última batalla con valor, lo tendré Renunciaré a mis temores y lucharé Estoy feliz por descubrir lo fuerte que yo soy El poder sin límites está muy dentro de mi corazón Aumentando la potencia, siento en mí todo el poder Y no es podrá ganarme, nada puede detenerme Porque ahora soy más fuerte y a este universo voy a protegerlo Yo no voy, voy a vencerte, la victoria está en mi mente La última batalla con valor, ganaré Renunciaré a mis temores y lucharé Esta batalla sin ego yo ganaré ¡Gracias! 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 Hoy me toca la revancha ¡Ganamos! ¡Ganamos!